Es muy complicado, yo no lo entendería A ver, vamos a jugar Uy, esa música da miedo Yo no voy a escuchar nada ¿Escuchas bien ese volumen? ¿Eh? ¿Se escucha bien ese volumen? Sí Vale, toma ¿Yo lo veo aquí? ¿Yo lo veo aquí? ¿Sí? ¿Tú vas a jugar? ¡No! ¿Pero tú ahí escuchas el juego? Sí ¿Difícil o normal? Normal para mí, ya después te toca a ti y tú lo haces difícil Vamos a ver si ya parece que estoy en vivo Sí Estamos en vivo A ver, ¿me escucho? ¿Me escucho? ¿Me escucho? Debes de escucharte ¿Pero tú ahí escuchas? Te escucho bien Pero explícame otra vez cómo se juega Ay, ya me dio miedo Es que me acuerdo que el otro sí estuvo tan moroso Open your eyes We don't have to wake up But open your eyes What's the matter? No Somebody hit you Here Let me help Eww Los tengo bien puestos Andrew, you getting these alerts? I'm kind of busy here It sounds like real trouble At the engine They said hope made a lateral assumption They're not happy about it? No Shit Shit, 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 shit Come on Yo me escuchaba Pero es el lado al contrario No, veo el asma No, veo el asma No, veo el asma No, veo el asma Ay, ya no engancha a leer Tampoco me quiero ir Sí Ok Pero se me dio a todo, a todo A todo ¿Puedo poner el botón izquierdo o no? Uh, lo vamos a tener que jugar un poco. ¿Puedo poner el botón izquierdo? 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 Perfecto, perfecto. Pero yo lo sé jugar así. ¿Qué va a pasar? Me da miedo que pase algo feo. Ah. Es que aquí todavía está. ¿Te acuerdas? No, no, pero ya todo estaba lleno de sangre y así. ¿Cómo? Que todo estaba lleno de sangre y así. ¿Cómo? Ahorita está todo bonito porque todavía no ha pasado cuando llegamos. Ah, ok, ok, ok. Déjame ver si puedo poner. Que se haga con... ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, sentido de aspecto, configuración del mando. Pero sí dice que es un mando. Ah, ahí está. ¿Ya? Ah, ahí está. Ya está, ahí está. Ya está, ahí está. Ya está con control, ya está con control. Donde me asuste, pendejote rojo por la madre. Porque sale un screen y me desconecta. No, 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 no. Ay, 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 no. ¿Dónde vamos? Supongo que tienes que ir aquí a las puertas. ¿De acá? X para abrir. Ay, ay, soy mala. Ay, ay, soy mala. Ay, voy, 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 voy. Ah, no, 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 no. Sí. Bueno, los tres que hay aquí, ¿verdad? Nosotros ya jugamos el primero. Esto va antes de uno. Va a este, a uno del parque. ¿De acá, no? Sí, creo que... Creo que tienes que... No. ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? Creo que a la silla, a la silla. Está tintineando la silla. ¿Cuál? Ahí está, ahí está. ¿Está? Sí. No, ahí está, ahí está. La da otra lado. Ay, 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 ay. ¿Qué es? Un saludo para perrejar, chico. Ya, aquí. Ahí dice, aquí. ¿Bájale a la rostrón? Vale, vamos para que... Park, final. Preview bin. Functional imaging at a base isn't talking to the ASL. We got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. I called in the chamber, ask them to delay. No, no need another performance evaluation. ya está 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 el fmri está todavía está en la cara que yo considero que es un poco de su habilidad y con su deductor a la puerta a la colpita Help me! No te dejan de hacer esto! No te dejan de... ¡Vamos! ¡Vamos a que tu puedes evitar esto! ¡Vamos a que me ayuden! ¡Tenemos que! Hey, calma usted. ¡Vamos a que este es un agente superior! ¡Es todo bien, agente. Mi Docer Park ha estado acabado... ¡Ah, ok! ¡Vamos a la complicación! estou viendo esto, pero es que estén muy calmado y ha saliendo... ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la cocina de la policía, y avamos a acción! Debería rotar, el monitor no va a poner el motor en la planta... ¡Vos segundos! ¡Vos segundos! ¡Vos segundos! ¡Vos segundos! ¿Qué es lo que está pasando? a mi oficina creo que si presionas aquí es mi oficina no? no puedo verlos no, no es una locura confinamiento aceptar confinamiento de confinamiento ¿Dónde está eso? La cámara me lo tenía en su atención. Ah, me voy a meter ahí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Se hace su prueba? Gracias, gracias, honrado. Está justo. Ahí viene lo tenebroso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ajá. Y ahorita ya estamos un paciente. O sea, ahorita vamos a jugar como paciente y en el humo jugamos como el periato. Ahorita vamos a vivir todo lo que... Todos los que le hacían. Ok. Pero... Si quieres, juego un rato yo así fácil y ya estás grabando el modelo. ¿Qué? ¿Qué hago? Ahí está la cámara. Es lo mismo, vamos a avanzar con la cámara. ¡No! Mi camarita da más miedo. Recuerdo que hay pilas. ¿A dónde voy? ¿Salgo? ¿Qué decía? ¡Pretty flower! ¡Fucking! ¡I'll open you up! ¡I'll open you up and show you! Es como el otro vato que nos ponía. ¡Ya, ya salió! Me da miedo. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tú juega. Yo escucho. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No algo así. No, no, no. No, no, no. ¡Cierra! Bueno, como que aquí ya empiezo a hacer la verdad No, ya me voy, no te preocupes No, no te preocupes No, no te preocupes Sí Ya, pues déjame salir Te estoy diciendo ¿Qué onda? Aquí también nos seguían, ¿no? Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ay, wait, 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 wait. We need help now. We can go on the radio. The national guard could be here. We don't even know if the radio works. Get shot, mate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, we know this. We need to get to that radio. Outside hell doesn't come without outside attention. You want response to the radio? Ay, carajo. Shh. No, 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 no. Es que me jode porque recuerdo que tenemos que buscar miles. Ajá. Y no quiero. Ya tengo... Solo tenemos una aquí y ahora no te quiero. What? Ok. ¿Qué hacemos ahora? Ah, ya me acordé. Se pueden mover estos móviles. Ay. Hola. Yo nada más me voy a llevar aquí. ¿Puedo ver el ejemplo de mi? 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 Ya salí contigo. Me estresa que no puedo correr. ¿Te acuerdas que no está así? Sí. Si alguien en el chat sabe si se puede correr y yo estoy haciendo algo mal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo ver el ejemplo de mi? ¿Ya? ¿Ya hay un... ¿Viene alguien ahí? No sé. ¿Es que escuchan ruido? No, no, no. Es el... Es que como que ya nos poseyó esta cosa. Mira, mira. ¿Más? ¿Puedo? Yo soy un doctor. Y me necesito que acude mi... ¿No? No, 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 no. ¿No? Yo soy un paciente así. ¿Verdad? ¿Qué? No, no. No, no, no. ¿No? No, no. 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 ¡Dóctor! ¡Liar! No. 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 ¡Ah! ¿Por qué se me cierran las puertas detrás de mí? Bueno, ¿ya se está aguardando? Ya llevamos un punto de juguete. ¿Y si la cambias a dificultad de pesadilla? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Coda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Doc, lléveme con usted, Doc! ¡Doc, lléveme con usted, Doc! ¿Bloquealos ahora? ¡No! No, Doc, no me deje. ¿A dónde se fue el Doc? Ahí hay algo tirado, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Los leyes están en el libreto de periodista, ok. ¿Señor Park? ¿Somos nosotros? Ajá. No voy a morir. ¡Fuck! ¡Shit! Se me hace que estamos en el link Ahí también había otra cosita, mira Ah, esa es una pantalla Hay que estar Atentos a que haya Baterías, porque es que eso no lo veo Brillaban, ¿verdad? Sí, sí, son muy gritos Ahí se escuchó un grito ¿Quieres seguir escuchando, amor, o quieres que yo escuche? Es que creo que sería mejor Si te escuchas, porque tú estás jugando Como tú quieras Yo no tengo problema, no me estás escuchando ¿Seguro? Tú me quieres asustar, ¿verdad? No, pero por eso te lo digo, si no quieres que escuche Yo escuche, para que no te asustes Ahorita que me dé mucho miedo, ya te los paso a ti Es que está entretenido de escuchar No entiendo a dónde tenemos que ir Aquí ya está bloqueado Aquí se escucha como Como alguien quejándose Ahí está, ya puedo correr ¿Cómo lo hiciste? Con este ¿No hay nada arriba? Es que Pues no podremos salir por ahí Pero pues es que el doc ¿A dónde se fue? El doc se metió ahí, ¿no? Antes de que bloquearan todo salió Seguro que no puedes ver Pero salió por aquí, ¿no? Ajá No, 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 no me parece De ninguna interacción con el doc Mira, ahí hay algo azul Sí, no eran baterías Ah, pero ¿para dónde vamos? Ah, ¿ya se puede ahí? No, porque ya hace rato estaba en verde Pero Es un vidrio, ¿no? No, no, deja Lo que pasa No No Pará, entonces Me acuerdo que en el pasado Nos pasa lo mismo Que nos trabamos Que nos trabamos Porque nos sabíamos Qué hacer Pues es que Tengo pensado Que es como para arriba Sí Ah, qué tonto Es que hace rato Ves que me trepé Y no me ha besado Sí ¿Tú ves derecho o izquierda? Ah, ya Ay Ya tengo que guardar la cámara Porque Ay, me asustó el cuerpo No me gusta la batería ¿Es algo que brille? No Necesitamos batería Porque si no No me gusta la batería Y no Y está más feo Está horrible jugar Sí ¿Tú crees que muchas tramas Seguen? Ay Ay Muchos cuerpos Ay Cállate Buenas tardes Buenas tardes Cállate Aquí se escucha a alguien Es como el chef Ah, pues sí Esto es como una cocina ¿Se comían a los Estos? Los guardias Ay, mi locos Esto es cabrón ¿Por qué no me deja Por aquí? Ya Ya Lo logramos Baterías Por favor Este vato sale en el 2 creo Se ve súper conocido Se ve súper conocido ¿Sí? No No Ah Creo que mis gritos te asustan a ti ¿Verdad? Sí, sí Juega juegos de terror Mera divertido No te vas a asustar, no te vas a asustar ¿Ya se acabo la pila? Si No me digas eso Si, si, si Si empieza a apagar No No Y ya viene la esta cosa No, no, esa cosa esta con nosotros ¿En serio? Esa cosa esta dentro de nosotros Ah Si, si, si Oye, no hemos encontrado ninguna batería, que hacemos? Pues tengo que tratar de hacer algo menos poder Yo ya me la aprendí, que siempre que hay como estas cositas Tienes que estar listo para nosotros Cuando haces como saltos, que no puedes controlar nada Como eso, que puede ser que algo salte Oh Este Fácil, digusto No, 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 no este va a ser como el que va a estar castrando el palo en esta como el chef a buscar una llave de algún poli supongo si esta por ahí no hay bien otra vez entonces tenemos que ir no, no se ve nada no, ahí viene atrás de nosotras sigue viniendo atrás, sigue viniendo atrás, ahí viene ay, expresa la música como el dron oj se tiene que haber otra forma tal vez regresar a buscar la diaria a ver este güey aquí tengo una rapa de poder ¿crees que donde tenía este cabrón como fue cocinado? Mira, mira, mira que... ¡Ay, genial! ¿La moda ya de...? Va a pasar algo porque se sigue escuchando música. ¿Qué me parece? ¿Es porque no estoy cagando? ¿Qué habíamos hecho? Caímos del techo. Subimos, caímos del techo. Creo que aquí no habíamos venido. No, no habíamos entrado de aquí. Pero es que las pinches puertas se cierran. Entonces, sí o sí, debe de ser ir allá. ¿A dónde está el este? ¿A dónde está el este? Siento que las pilas se gastan más aquí que en el otro juego. Oye, sí es cierto. Acabo de poner y ya se me van a gastar. Si fueran durazos. ¿Durazos? O sea, mira, sí, ya sé que tengo que soltar las pilas. Pero este cabrón apenas salto y ya está aquí. Y ya, ajá. ¿Para que lo ve? No sé. No, ya no está. ¿Puedes escuchar música? Ahí viene. ¿Puedes escuchar mi madre? Sí. No, es que no viene ahora. Es que se escucha una música. Ahí viene. Ahí, no se puede mover. Ahí está. Ay, sí. Venga, vas, bastardo. ¿Puedo? ¿Qué? Uy, uy, uy. Ya vimos. Ah, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, se escucha una música. Ah, no, no, no. Solo me haces que la música. Ya vimos que aquí es donde no está. Hay que ver. No hemos entendido. Esta, sí, ya intentamos. Pero no se puede. No se puede. No se puede entrar por ese hoyo. Y ahí viene este tipo. Ay, qué pinche madre. Hay que dejar que se vaya tantito. Ok, ya vimos que en el primer cuadrón está. Tenemos que correr a la parte de plástico donde estábamos. ¿Te acuerdo? Sabes que cuando me volvete a el cuadrón que me está haciendo daño, comí una parte de plástico. Mira. No ayuda a que controles a cada uno. Sí, no sé. Me la voy a meter sin pie. Si no, en tanto intento... Wey, déjame pasar. No te puedo oler, tirate un baño. Tenemos que pasar ese wey. Sí, ¿verdad? No hay nada. Es que ya lo hemos encontrado. Sí, detrás de esa zona. O sea, porque si el objetivo es volver aquí, toda esta zona a partir de este lado, es donde tenemos que buscar la acción. Ok, las llaves. Vale. Pero entonces, es que... Pero este tipo viene rapidísimo. Y si nos pasamos a esquivarlo... Me la voy a meter sin pie. Lo ponemos. Sí. ¿Termino? Está, 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 está. Ahí está, está. ¿ includes aige? Sí, sí, sí. Trae, trae. No. Tenemos que ir ahí, tenemos que ir ahí Pero es que, ah, qué miedo Tenemos que ir bien pinche lejos Y él, este cabrón Es más insistente que el gordo del uno Allí, prácticamente puede subir Ok, no sé quién está diciendo eso Pero sí, mira Aquí tenemos la pista, si nos morimos Y regresamos aquí, es que atrás ya no hay nada Y todos los demás Ahí viene, ya se escuchó su de esta cosa ¡Ahí, hijo de perra! Ya tenemos un tacho, tenemos un tacho Sí, 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 corre, corre, corre ¿Ahora? No, no sé, no sé, no sé, no sé Esa no está, no está Esa no está, esa no está Cierra, 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 cierra ¿No? Ahí viene Ay, hijo de perra Uy Ya nos vio Ay, nos está buscando Ahí viene Ah, es que me caga porque no puedo explorar bien ¿Cómo logramos esto? ¿De alguna manera llegamos a otro lado o regresamos? Regresamos A ver, ya sabemos que no, ya vi que patrón hacer Ok ¿Quieres escuchar para...? A ver, te los paso ¿Ya sentiste mucho sonido? No, o sea, es que... No, pero para que tú escuches bien de dónde viene Ok Va de nuevo Ay, sí le agrega mucho el juego Más con los audífonos Chinga su madre el que se me atraviese ¿Ya te cansaste, pendejo? Aparte hizo, se cansa este vato Voy Ok Vamos así Vamos así, vamos así Lento pero contento Si se me atraviesa este cabrón Ha de estar perdido ahí buscándote, ¿no? ¿Sí? Mira, aquí vi algo cuando íbamos corriendo Ah, batería Pero no la pude agarrar esa vez Ok ¿Por qué no se hace las puertas? Ay, hijo de perra Yo voy a pasar nada mal Chinga tu madre, chinga tu madre Chinga tu madre, chinga tu madre Tú y tus vivos, tus muertos Uy, aquí te... Uy, uy ¿Qué pasa? ¿Ya viene? No, 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 no Sí, 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 sí Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, por favor Déjame en paz, por favor, déjame en paz Estoy cagando Ay, sí, yo estoy Oye, déjame en paz, estoy cagando Vete, vete Ahorita se traba el control ¿Estos ya no funcionan? Cuando quiero correr no lo responden Nooo Nooo ¿Me vas a dejar ir o no, cabrón? Yo digo que te salgas Pero no iré el que estaba parado ahí Es bueno Creo que no te va a hacer mal ¿O sí? Yo no vengo a ser amigos Amigos nos huevos y ni se hablan, vato Adiós Pero ya, ya vamos a salir Sí, ya escuché la música Huevos todos, huevos todos Soy Usai Boss, perra Ay, mincho No, de otra manera Tienes dos pesos de IQ, culero Pero ya, ya está la llave Ahorita se va a levantar este pey Y me va a sacar un pedote Ay, Dios ¿Por qué gritan? Muéranse acá en calmita, ¿no? Ok, hay muchos lugares a los que ir aquí Ok No hay nada No hay cosas para ir para arriba ¿Ves Pilar? ¿Es algo que intentan? ¿Qué dices? ¿Esa puerta o por aquí que está abierta? ¿Luz o apagado? Luz A ver si hay baterías Porque luego estos son como cuartitos Ah, sí, están en estos O adentro de estas cosas, ¿no? Sí, me acuerdo que hicimos O sea, no tienen utilidad, tal vez Pero puede haber cositas como documentos Sí, sí Mira, ¿qué hay aquí? Ah, ocultar O sea, si hay cosas para ocultarnos Un hijo de perra nos va a empezar a perseguir ahorita Ay, güey ¿Qué? ¿Quién viene atrás de mí? ¿Quién viene atrás de mí? ¡Ey, hijo de puta! ¡Ey, hijo de puta! me mata un asusti te da la mierda y ahora como salimos de este fuego no 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 pégale pégale aquí vamos de aquí no mames no wey no tengo tu nombre que nos vemos bestia bestia Para acabar la de joder estamos como en una morgue, ¿no? No sé. Ay, fuck, a ver, ¿por qué me puedo subir ahí? Para regresar. Ay, pensé que era este pendejo. De donde vengan los cuerpos, a donde vamos. Como buen médico. Ok, a ver. Ah, me cagan estos pasadizos. Oh, pasadizo. Sí, o sea, como ese que tienes que hacer estrecho. Pero no se llaman pasadizos. No sé. Pero es que pasadizos no se dan los cuerpos. Mira, mira, mira. ¿No viste la sombra esta que parece? Sí, eso que es. Sí, mira. Eso es cuando nos va a pasar algo, ¿no? Creo que sí. Ay tu puta madre Ah, este es el estereo que necesitábamos ¿No? Ay, no vi O sea, no se puede agarrar Ah, caray Ya podemos escapar de aquí No, no, ojalá Dios Guardando, sí No, aquí va a empezar algo Mira, ahí, ahí No puedo abrir No Tienes que ir por la pila ¿Qué? ¿Qué? Ocultarte Ya dime, mejor miéntame la madre La pila Sí, ya es la pila Sí Aquí no creo que haya nada malo, pero Volteas, mi amor Ok, de aquí venimos, ¿no? Ajá Sí, de aquí venimos Ok, entonces vamos para acá Ay, güey Ay, güey ¿Qué? No, hay alguien aquí, hay alguien aquí cerruchando Es como una, como una motosierra Tiene el único hijo de perra que tiene una de esas El cabrón que nos está persiguiendo Creo que estamos en Twitch y puedo decir groserías Ay, no, mami No, no, mami No, no, mami No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Amigos, recomienden un cardiólogo acá, man Mierda Traigo el guin Ay, ya, 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 hijo de puta Déjame, déjame Cómo escapo, cómo escapo, cómo escapo, cómo escapo, cómo escapo No, no Dad Verón Guardando Ay, ay, ay ¡Ay, la bestia! ¡Chapultepec! Así nosotros cuando traíamos a los puercos atrás. ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Grandes anécdotas! ¡Qué mames! ¡Qué pedo! Imagínate si la gente que está viendo esto está cagando de miedo. Imagínate nosotros. ¡Ay, pendejo! ¿Qué te voy a andar cerrando el gas ahí? ¡Quédate, bato! ¡Ofuerte, bato! ¡No, pues! Que siempre sí te voy a ir a ayudar. Necesito pilas. ¿Qué es esto? Documentos cómodos. Vamos a leerlos. Si muero. La he jodido, Dios. ¿Dónde estoy? Han podido pasar horas dos semanas. Del cerebro lleno de ellos. Nos hicieron ver el motor. Tenemos que conseguir ayuda. Tengo que pedir ayuda, Lisa. Lo siento. Es mi carta, ¿no? Si muero, sé que yo me encontrarás. Sé que no descansarás hasta que encuentres mi cuerpo. Espero que encontré esta cámara con mi cadáver. Espero que las pruebas en ella sirvan. Para hacer lo que ya no pude. Explore la verdad. Lisa, cariño. Lo siento tanto. La he cagado. Pensé que hacía lo correcto, pero la he jodido bien. Esa es nuestra esposa. ¿Sí? Sí, sí, sí. Lisa es nuestra esposa. No le salga. A ver, aquí venimos, ¿no? Ya me perdí. No, no, no. Aquí venimos porque es donde estaba el vato pidiendo nos ayuda. Ah, ok. Es que me lo metería porque si vamos a empezar a correr... Tenemos tres pilas, amor. Ok. Ok, ya estamos tan mal, sí. Queríamos jugar la vida. Es que, según yo, difícil no es que sea más espanto. Según yo es como que sea más difícil y no te dan pilas y así. Ah, ¿en serio? Bueno, así te dan, pero como... Va a haber alguien. ¡Ay! ¡Humper, compa! Te dije, te dije que iba a haber alguien. No se me quedó. Ok. ¿Qué, qué, qué? A la verga. Rompela por mi, ayúdame, papá. Rompela por mi. Rompela por mi. Con las puertas del Warzone. Se abren de puntazo o se abren lentito. Se supone que me puedo asomar, mira. No. Me sirve para un carajo, ¿no? Yo te abro la puerta, compa. No. No, míralo. Sigue dándole duro a la puerta. Ay, tu puta madre. ¿Para dónde vas? Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Ay, no sé. Es que me dan... Ay, me dan mal esquina a las dos. Porque ahí hay una luz roja. La derecha se ve culera. Y ahí también porque está oscuro. A ver, entiendame esa puerta. Ay, tu puta madre. ¿Qué es esto? Ah, no, ocultarte. Y nueve baterías. Me interesan las baterías nada más. ¿Qué es que puedo... Derecha. Ahí vamos para la derecha. Creo que vamos a tener que acabar yendo a la derecha. Pues podríamos ir a la derecha por la ventilación. Ah, pues creo que ese es el punto, ¿no? O sea, el vato asalta cosas... Puta madre. ¿Qué? ¿Alguien de este tipo? Ay, sí. ¡Curre, curre! ¡Curre, curre! ¡Curre, curre! ¡Curre, curre! ¡Curre, curre! ¡Curre, curre, curre! ¡Curre, curre! ¡Curre, curre, curre! ¡Curre, curre, curre! Me encanta que el método de acción de esta cosa es subirte ahí, como si el otro vato no se pudiera subir. Ok, hay una puertita. Pero otra vez te saco el pasillo. Ok. Aquí es donde caí y estaba este güey, ¿no? Ajá. Por eso te dio que tenemos que ir por la ventilación para el otro lado. A ver, vamos. Por qué acaso. ¿Está aquí? No, ese no. Traigo gente. Traigo gente persiguiéndome. ¿Por qué traigo gente persiguiéndome? ¿Dónde está? Traigo gente persiguiéndome. Ok, entonces tenemos que ir para allá, ¿no? No se puede ver. ¿No? No, cuando hay cubitos no te dejas saltar. Y está cerrado. Ay, qué chafa. Pero fue una buena idea. Dejemos que pase la música de perseguir. De persecución. Ay, seguro. ¡Mira, 33 seguidores! ¡Ea, ea! A ver, me la voy a aventar. Vamos a hacer lo mismo. Ese es el truco. Aventarte uno como de expedición. Y ahí va a salir, ¿no? Bueno, todavía no sale. Ok, ok. Ok, aquí es el borde. Ok, todo. Sea lo que sea que tenemos que hacer. O está aquí. O es en una ventilación. O ahí. Puta mierda. Puta mierda. Sí, venía por ti. Escuché, lo escuché. Sí, sí, sí. Ah, mira esta. Pero esta sí está cerrada. ¡Ay! ¡Ah! Va a abrir esta, va a abrir esta, va a abrir esta. Va a abrir esta, va a abrir esta. Va a abrir esta, va a abrir esta. Déjame, 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 déjame. Dale. Espérame. ¿Estás entrenando? Sí. ¿Es que le da algo? Ven Ok, mira, aquí hay luz Ok, sí, ya no sé ¿Qué pasó, Andy? Es un cupín de plata Ay, gracias, Andy Tira a tus amigos que vayan a verme a mi stream Ándale Ay, Dios Ay, se vio en la sombra y pensé que era un fantasma Mira, ¿ves? Ah, no, es la cama Es la nuestra Aquí en el manicomio No sé, no sé, no sé No sé qué fue eso, no sé qué fue eso No me voy a quedar a averiguarlo A que salgas ¿Sigue muriéndose ese vato ahí? Te vas a tomar por culo Pues, ayúdame Gas room Tenemos que ir definitivamente para allá No creo que sea tan fácil Guardando Otra vez la motosierra Te voy a comprar otra herramienta, güero Ok Pero contento No veo nada que de parpadee ¿Qué, qué, qué decía aquí? ¿Qué decía aquí? Ah, para cerrar A ver, primero voy a buscar pilas Porque Está dura la crisis y necesitamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No Ya te vi, perro Ya te vi, perro Era broma decir dónde estás Déjame en paz Llegué a caminar Llegué a caminar ¿Eso no puede? No, no puede No 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 creo que estás aquí Sí Ay, 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 con permiso Con permiso, con permiso, con permiso, con permiso Con permiso ¿Dónde estás? ¿Estás aquí otra vez? Déjame en paz, déjame en paz Uy, todo el truco de la alquendruco Ay Hostias ¿Tienes copiño? ¿Cómo me está cagando el vato de la sierra? ¿Quién te está cagando mal? ¿Este o el del primero? ¿El gordo? ¿Debe o qué es el vato? No sé Es que me estresa que se escuche la sierra Me estresa que se escuche la sierra Ok Creo que sí tengo que ir para allá Pero tengo que memorizarme que aquí Uy, huele rico No voy a terminar hasta la verga No puedo improvisarte O sea, creo Creo que sí tenemos que ir para allá O sea, sí o sí Pero tengo que memorizarme que Ahí está ¡Qué puta madre otra vez! ¡Uy, güey! ¡Correle campeón! ¡Correle campeón! ¡Gato encerrado! ¡Corre! ¡Ustedes jugaron americano, jugaron! ¡Ay, ay, ay! ¿No le pareces a alguien de esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se viene por aquí, ve casi quiero Tengo, tengo, tengo ¡Tengo, tengo! ¡Ay! ¡Ay, no, yo! ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! No había podido esconder Y yo puedo esconder Y me salí de la cama Ahí había un poco pasadizo, ¿viste? No, 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 pero es que tengo que ¡Todo el truco, todo el truco, todo el truco! ¡Todo el truco, todo el truco! ¡Vale! ¡Todo el truco, todo el truco! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡No! ¡Déjame, déjame, 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 déjame! ¡Ere? ¡Ah! ¿Te dejo? A ver, déjalo muerto ¿Cómo? Déjalo muerto A ver, estamos aquí Analicemos la situación Ya nos mató Y escucho su sierra ¿Cómo me castra escuchar su sierra? Toma mi papá Aquí no nos habíamos metido No soy tuyo Déjame en paz ¿Para qué no habíamos venido? Sí, sí, sí Voy a intentar meterme aquí Dime que no está Déjame en paz Ya nos va a abrir No, no, no No, no, no Slippery, motherfucker Hijo de Slippery, motherfucker Dejamos que se fríe un poco el pedo porque ahí sí en este vaso Pero yo no entiendo Es que en serio me confundo hacia dónde ir Me robó el mundo Ahorita esta zona no entiendo qué chingados Yo tampoco ya no entiendo Yo solo ya no me contestó Le dije que me costeara mi string No, otra vez tú Pásate para allá Pásate para allá para que me dejes investigar Mita madre ¿No conoces otro lado? Necesito que se vaya para acá Para poder investigar Calma ya ¿No quieres que se meta ahí? Ah, no lo sé A ver, chicos, no lo vamos a hacer Está aquí a la derecha No sé, tengo que tratar de ir conmigo No, 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 no Ah, pues de ahí venía Tenemos que ir ahí entonces Venía atrás de ti ui ya estamos mas avanzados ok para este lado no tenemos que ir ah para el lado de donde viene Llegamos casi una hora a estirar Llegamos 37 similares Las vistas son totales en 2 streams En los streams a la hora de alcanzar 4 vistas En los 8 que llevo 9 que llevo Escucha su tierra Escucha su tierra Déjame entrar Se escucha muy cerca la tonta sierra Vamos a entrar ¿Métete ese cuarto? Y aquí se está iluminado Sí, pero no lo escuché No lo escuché La chica me gritaba Escuchó muy cerca la tonta sierra Mírenme Ahí está Es una que me puedo doler Es un carnal Creo que estoy muy bañado Pero, ¿viste? Uy Sí Suelta Un carrito es con esas caras Está bien ¿Te das cuenta que si hubiera que me acceder a que me hubiera matado el verminas y muy como ya 100 veces porque no pego? Pero iniciaste tu apuntura. ¿No? ¿No? ¿Echiste? Entonces tienes que ir hacia ahí. Pero aquí es donde iniciamos. Sí. ¿Qué es? ¡Eche madre! Ya sé que ya me viste, déjame salir. ¡Ey, ey, ey! ¡Que me pegas! ¡Mueve, mueve! ¡Ay! ¡No! Es que no entiendo entonces. Al final da al mismo lado. En mi estrés llegué a otro lado. Ya lo perdí, ya lo perdí. Ya lo perdí. Ya lo perdí. Ya lo perdí. No entiendo. No siento ya esa enamorada aquí porque ya dimos vuelta en círculo y no pasa. Viste que... No, es que creo que también por ahí ya pasó algo. Porque en vez de irte para acá o para allá, en medio hay un pasito. ¿Me voy así todo derecho como salvo? No. No. O sea, sí va a ser la derecha. Ah. Pero hay como un pasito antes de llegar al otro y donde estaban las puertas. Creo. Creo, eh. O sea, no sé. 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 ¿Es este? Ajá. No, no lo perdí. No, no lo perdí. No, no lo perdí. Y hacia allá. Pasa cerrado Ya sé, ya lo traigo atrás Ah, sí, a la puerta de allá ¿Salgo ahí a la izquierda? No me pueden oír más Voy a encontrar otra forma Y en la última puerta Según yo, se veía luz Ok, y tenemos ventaja porque se fue para el otro lado ¿Aquí? No, en la otra ¿Ahí? Ajá Ok, chance es si hay algo aquí Porque ahorita hay como gas así A ver si ahorita puedo ¿Puedo pararme? Creo que sí nos voy a correr, ¿no? No sé, sí Vete No te requiero de tus servicios, gracias ¡Mmm! Ay, pensé que se estaba matando Me dijo ¡Holy fuck! Me va a llevar el gas que me las querés Ay, no sé entonces No, no hay más camino hacia hacia allá No sé, a ver ¿Según yo? Sí, no sé Vamos a revisar este cuarto, ¿verdad? Ah, mira, ya para allá, mira Mira, ya no, por acá Sí, pero está atrás de un plástico Ok, tú dices que a la izquierda No, no, no No, no sé No, no sé A ver No, yo me confundí, ya me estrenjiste Ahí está Ahí está Ahí está No, esta es la que No, esta es la que Yo digo que debe haber algo de como en el centro Donde si hay luces y la Donde hay como unas lamas ¿Qué debe de ser ahí para...? Algo para arriba Porque sí está raro Déjame va todo Yo digo que investiguemos ¿Ustedes? ¿My God? No hay un instante ¿F***? ¿Qué? ¡Ven a estar casi raro! ¡Sí, te rabia! ¡Ten 28! ¡Ten 28! ¡No hay un instante! ¡No hay un instante! ¡Ten 29! Aquí el segundo es donde nos encontramos la primera vez Aquí es donde estamos cerrados Aquí no se puede pasar Aquí son los cuartos Tienes la fruta no se abre Sí 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 hay algo arriba Sí Creo que sí Sí Amdirese Ay último Sí A ver aquí a la izquierda Ah no, sí esta es la calle A ver, ahorita voy a intentar presionar ahí. Ya me atoré. ¡Ay perro! ¡Ay no! ¡Mueve los casillos! ¡Ay ya déjame! Sí, según yo sí hay algo ahí en medio. Tienen que ser en medio. ¡Ya déjame! ¿Alguien de la derecha? Ajá, en medio. Donde te viste las puntitas así, ¿no? Según yo sí hay como una arriba y está colgada. Entonces no se puede venir. No se puede venir. Se ven yo sí. No, se fue para la derecha de la Starover, ¿no? Ajá. Sí. No, se fue para la derecha. 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 Ahí es el centro. O donde es el que te lleva al centro. Ahí. Ve hacia arriba. ¿Alguien? ¿Alguien lo ha dado? ¿Alguien lo ha dado? Sí, no. Se había dado. No, no. No, no. No. No, no. Pero aquí. No, no. Ah, chingada. Madre, te audito. Ya vi dónde ir. Ya vi dónde ir. ¿Dónde ir? Debe ser en ese cuarto. ¿Dónde ir? ¿Dónde ir? ¿Dónde ir? ¿Por qué traer todo? Es el que existe en ese cuarto. No lo había visto. A ver si No lo había visto. No lo había visto. Nada de la tramaña de conseguirte arrastrarlo. No lo había visto. Me encanta que queda un montón de luz y se debería sin pedos. Y te gusta así como en las esquinas, ¿no? ¿Cómo en menos? Te gusta como en las esquinas. Ya vi que si es el internet no lo has visto, aquí no se le ha trabado nada, pero porque este no hace emparejamiento en el particular, amítame con otros 150 güeyes, y muchas veces No, ya se me salió un rato barco para tu suerte, voy a respirar Vi una puerta como de servidor, ¿dónde está? Yo no te vi, tú no me viste Vi una puerta, se veía como varios puertos Sí, como varios puertos Ah, es esa No me digas que no está aquí A ver, a ver, prende la cámara ¿A qué hora salen los espantos? Yo no me diga espantos ¿Qué? Ok, sí ¿Veo esa pintora? Ahí es esa Ah, pero te encerraste Sí, sí, ahí también, voy a poner A ver aquí Ah, sí Ay, aquí se me sale Ay, aquí se me queda Ahí hay, ahí, ahí Déjame... ¡¡PAS! Ah, aquí tengo idea de dónde... ¡Ahí abajo hay algo azul! No, es que todo el tiempo haya estado a la clave a la clave Si 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 No Corre, corre, corre Voy corto A ver, voy a buscarlo con un turno así ¿Aquí? Si, creo que es aquí No, abajo del escritorio Creo que es una PC Si Si, no, 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 no Si Si Te Se No Es que Si A ser que En esta curva, es donde No se No, no Es que Es que A ver, vamos a recapitular Ay, mira, yo sé que pones igual ¿Cómo? Yo sé que pones igual Aquí, ¿no? ¿Por qué me va a hacer tan bien? Está perdida A ver Aquí en este cuarto ya vimos que no hay nada Solo encontramos una pila Tal vez en el conector que es como una vuelta Donde hay uno de gas antes de la puerta roja Tal vez ahí hay una puerta y no la estoy viendo Porque siempre pasamos corriendo por ahí ¿Crees? No me jodas que justo estabas aquí, petejo Ah, no, ma Es que el peor es ver con calma El peor es ver con calma Es que el peor es ver con calma El rollo era ver con calma Sí, también lo leí yo Sí, sí, es ahí Ah, genial, 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 genial Vámonos Llega hasta la radio Y eso ahora no ves Lo mismo que por aquí no puedo salir La que estaba cuando empezamos a subir ¿Crees? Pero es que era como... ¿No se realizaba? No No me digas que tengo que... Ah, no Ahora ya puedo pasar por aquí Sigue la sangre A ver, vamos para este lado Porque necesitamos milas Ay, 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 no Ay, 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 no No, ma ¿Entonces tenemos que regresar? Pues volver a subir por el lugarcito este Ah, regresar a donde estaba bloqueado, ¿verdad? Ajá Sí, 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 sí Ya, guardando Al fin Guardando, vámonos Asu ¿Dónde estamos? Eso ya es como afuera Sí, ya, ya Vamos para afuera Ya vamos a salir Bueno, fue un gusto Ya me voy Me da más miedo afuera No sé por qué A mí traen los cascos No, los traigo yo Los traigo yo No se ve nada Aunque con la lámpara No, se ve más feo Con esto No, hace rato Los traía yo Pero Me asustaste Me asustaste Qué piso Ay, me asustaste Es el fantasma, ¿no? No, es lucha Fantasma llevadito Pero el fantasma ¿De dónde surge? ¿De qué? El fantasma de dónde surge O sea, siempre fue como Es el primerito No, es que en el primer Uy En el primer juego Nos explican Que el fantasma Es el primer Melo de los stars Es el fantasma Según yo Del primer Del primer Wey Experimental No, del vato Del vato que crea este pedo Ay, ay Ay, bastardo Ay, bastardo Ay, bastardo Ay, bastardo Ahí no hay nada para escapar Supongo que tengo que ir otra vez A donde está este vato No, no puede saltar Hacia las otras Ah, no No, tiene Sí Ah, pero sí Supongo que vamos para adentro A ver Ay, la música Ay, aquí hay otra puertita Ahí había alguien Ah, mira, mira Uy Uy ¿Qué dices de eso? ¿Qué? ¿Qué cárceles en mi hija? Ah, supongo que era donde estaba el cuerpo ¿Verdad? Ajá Uy Ajá Uy Estos pasadizos Me confunden, me confunden, me confunden Me confunden Fuck ¿Qué? Música de persecución Música de persecución No sé por qué A la luz ¿Cuándo que alguien va a salir arriba? ¿Ya estás afuera? Vete de ahí Guardando Vamos bien Salió un guardando Es que vamos bien Eso es cuando sale Cada checkpoint Como que ya pasaste un punto Que se supone Más difícil Más difícil No, ¿ya viste quiénes son? Ay, no, sí Los botas que trae su coso colgándome No, estos me dieron miedo ¿Qué tal que quieran más buenas personas? No, ahora ellos son los que te van a estar persiguiendo Ya me libré del vato que te quería comer Mira Ahí está Anda compañeros Me acuerdo que estos vatos no hacían mucho Pero estaban como castricas Ay ¿Qué? ¿Qué onda? Unas retas Para ver qué nos apelaban Esto es broma Es broma Agua fiestas Vete de aquí Agua fiestas 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 Ah, entra del otro lado. ¡Documento! A ver, veamos qué es. Ah, ya le mordiste todo el puente. ¡Cort! Tenemos otro. No estoy seguro de que lo puedas clasificar como desorden psicopático por proximidad. El guarda de seguridad de lo alto del bloque de administración es el bloqueado más reciente que no forma parte de los pacientes que han empezado los cuentos de Wernick. Nunca fue expuesto directamente al motor. Ni siquiera llegó más abajo del nivel 1 del edificio. Sería una ruptura muy grave del protocolo. La seguridad si los doctores hablan del Wall Rider cuando un guarda de seguridad contra todo podía oírles. Parece altamente improbable que se le ocurriera hacer tanta historia mitológica a él solo. Se parece demasiado al caso del Dr. Samuel. Samuel. O a los anteriores a él. Una cosa es que el protocolo médico sano se ve influido por los otros delicios de sus pacientes. Y otra que esas carencias, no sé, viajen por el aire. Tenemos que hablar en persona. Killings. Ok. Bueno, no me interesa hablar, gracias. Es para el otro lado. Ay. Es que ya me da mello. ¿Te persiguen o por qué corres? Para acelerar el proceso. Escucho voces. Ay. Me voy a topar con alguien. Este vato estaba corriendo. Ay, vas a ayudar a alguien otra vez. ¿Por qué no solo se salva a él mismo? No. A ver. ¿Pilas? Dios, quiero estar solo. No hay pilas, ¿verdad? No, no hay. No, creo que no. Las escaleras. Tranquil, tranquilo. Sí, supongo que tengo que subir. Lo traemos. Traemos por cuatro pilas. Pues bien, ¿no? ¿Cómo ves? Pues bien. Después es por. Billy es el fantasma. Billy es el fantasma. ¿Qué decía? Ya no lo veí. Sigue contando tu historia. Prefiero eso para entrar allá. Nada más dijo que no confiamos en los médicos. Porque Billy confió en ellos y él no ha salido de aquí sin estar aquí. Entonces, ¿sabes? ¿Lo estuvieras escuchando? Claro que me están violando a alguien. Ay, ay, ay. ¿Quién es? No me voy a quedar a averiguar. Este güey se estondeó. Un poco tengo que atacar. Sí. Me caga que todos los cuartitos se ven iguales. ¡Uy! ¡El radio! ¡Ayuda! ¿Puedo pasar a alguien? No, no es tan fácil. ¿Y eso es lo que no se hizo primero? ¿Viste? ¿Cómo es que el traje puede oír tan fácil? Se escuchaba como el gordo. Y aquí sigue vivo. ¿Te acuerdas? Ay, no, no. Porque lo matamos nosotros. Ah, el vato que nos jodía en el primer año. Sí, es cierto. ¡Ay, sí! ¿Qué te dije? Lo invoqué al hijo de su pinche madre. ¡Déjame pasar, cabrón! ¡Estorbas toda la perra fuerte! ¡No! Ah, cómo me castra este malo. Entonces, antes de... Cuando nos podamos parar, huimos de ahí. ¿Cómo, cómo? Cuando se pueda parar el mono, huimos de ahí. Porque viene el gordo. No sé si tengo que ir para acá. Ya, va a matar. Lo tengo aquí. Lo bueno es que este cabrón es lento. Pues de donde viene él, ¿no? Este güey es lento, este güey es lento. Me preocupa menos porque este güey es lento. Tengo que ir hacia donde está él. Y él se mete ahí. ¡Ay, hijo de puta! ¡Mierda, tú no puedes saltar también! ¡Mierda, Dios! ¡Uy, se escucha a mi hija! ¡No me cierres la puerta, mamón! ¡Tú no cabes! ¡Tú no cabes! ¡Tú no cabes! ¡Está muy estrecho ahí adelante! ¡Tú estás gordo! ¡Pásale, pendejo! Sí, lo jala, ¿verdad? ¡Ay, guardado! Calmen sus hábitas, ¿eh? ¡Vamos a quedar con mis trajes para seguir! ¡Ah, ya va a terminar! Pues esto es un DLC. ¿Qué es eso? Es cortito. Pero no creo, no creo que vaya a terminar. Este güey todavía sale en el uno, ¿te acuerdas? Es el padrecito, que después nos lleva a una iglesia. ¿Ya acaso hay al final? Sí, es cierto. Sí, 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 sí. Parece que los mensajes los van siguiendo después con esto. ¿Por qué no regresas de bien arriba? Porque ya no te voy a ir a otro lado. No te voy a ir a otro lado. ¡Oh, Dios! ¡E uno de ellos está viniendo! ¡No es aún lúmena! ¡Bloque! ¡Suscríbete! ¿Están bloqueando a ti? No, dijo... ...viene algo que ni siquiera es humano. ¿Tú poco hablan del gordo, no? Mira, mira, aquí brilla algo. ¡Pila! ¡Oh, sí! ¡Pila! Ahí también, ¿no? ¿Pila algo, brilla? Ah, es que cuando cambias, brilla algo, ¿y? Pero no. Ok. ¿Dónde la cámara? No tengo nada. Ya está, le guardo la cámara. ¡No, no! ¡No, no! Tú no sabes saltar, tú no sabes saltar, te caes. No me jodas. No, si te ves que estás... ¡Aviéndote! Bueno, aire fresco, ¿no? Yo, 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 yo ahorita me tiraría aquí... ...a dormir hasta que sea desvía. ¿Por qué aparte lo hacen de noche todo esto? Supongo que tengo que bajarlo. O subir al techo. No se puede subir a los techos y del techo aventarte a salir de... ¡A mi auto! Ojalá la vida atrapa. Los juegos de tarot. Pues puedo ver, eso es fácil. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, guau! ¡Ah, claro! Pero yo, yo quiero que me saquen sus espos. ¡Ah, se escuchó ocurriendo! ¡Ah, yo estoy en tu mapa! Yo si tuviera lo que ir a administración. Hay un guía turístico por acá. ¡Pero vi en un mapita! Ojalá hubiera un mapita. ¿Qué es eso? ¿Me dejas salir de aquí? ¿Por ahí? ¡Ah, sí! ¡Ay, no, no! ¡Ah! Le hago cordelas y también me meten. Me está curando el agua que nos han ido. Sí, sí, sí. Supongo que tengo que ir. ¡Guardando! No, no, no ayudas a nadie. No, no ayudas a nadie. Así le dijeron al otro batuí. ¡Ah, mira! Mátanos, queme el edificio. Esto es peor que la muerte. Mátanos, mátanos. ¡Ah! Hombre de pocas palabras. ¡Ah! ¡Ay! Pues sí. ¡Ja, ja! Pues supongo que por aquí no se puede. Aquí tampoco. ¿Para dónde más? ¿Dónde encontré esta cosa? No, porque había... Bueno, es que... ¡Ay! ¡Dima de... No, aquí no es de... No, ese es donde está. Sí, sí, sí. Aquí se ve más oscuro. Pues yo supongo que sí va a ser aquí. ¿No crees? Aquí no se abre. ¡Ay, gracias! Ya está. Pero no hay nada. No hay nada. Un radio. No hay nada. No sé si es que estas, pero se ven bloqueadas, evidentemente, ¿no? ¿Crees que me haya saltado algo corriendo? ¡Ay! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ay, no puede ser! ¡Ja, ja! ¡Sí, yo creo que sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, no hay una batería, gracias! Bueno, creo que ya supe administrar un poquito mejor la... ¿Batería? ¿La batería? Al principio sentí que se nos bajó corriendo. Sí, al principio sí. No 50, no, no hay una batería. ¿Por qué apagué la luz? ¿La apagaste? No la prendiste ¿Qué es esto? ¿No podía subir? Ah, apagué la electricidad de las cercas mi amor Ah ¿O qué inteligente? Y ahora para acá Y ahora ya por final las cercas ¿No? Mira, esto es de las que te preocupas Sí ¿Había algo más abajo? No A ver, ¿sabes quién está? A ver, pues vamos a revisar para lo mejor A ver A ver Pues chance hay algo abajo, pero... No vi mucho que hacer aquí Está cerrado Aaaaah Debe haber algo por aquí ¿No puede soltar? Mira, ahí ya se volvió a entender Sí, apagar el interruptor ¡Ay! Cabrón, idiota No, sí tienes que irte corriendo y ya está A la luz, ¿verdad? Ajá Él fue el que la prendió Ajá Ya, ahora sí ya no se ve Sí Ay, no sé Ay, no se me salió Que muchis Ya Y ya no escucho este cabrón ¿Para dónde va? Ay, no lo sé Decide, decide Ahí ¿Aquí? Ajá Acabas de irnos lentos, pero contentos No estoy lentos Ay, bien, bien, bien ¿Estoy bien enciendo? Son algo raros Rarísimo, rarísimo, rarísimo Rarísimo, rarísimo Ok Ah, la puerta que tiene Y ya déjenme salir A ver, supongo que es el agua, ¿no? Supongo que va a ser el agua El agua, patos Una Coca-Cola Una Fushi ¿Qué? 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 ¿No entero? Sí, 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 creo que Me cagan estas escenas antes de subir escalera ¿Para qué? Necesito que justo cuando me voy subiendo Vas a subir a salir el palito Ah, ya estoy del otro lado A poco Mira que huevo Pobrecita Ah, mira ¡Ay! 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 ¿Qué? ¿Qué? El sonido es que se nunca volvió Ah Es que yo no estoy ¿Quién me estaba inventando cuerpos? Subimos, ¿no? Subimos, ¿no? Subimos ¿Crees que termine rápido esta cosa? Puede ser Puede ser Pues es que es un DLC Si termina ahorita lo termino Terminando el DLC mismo No puedo aventar así como un paracaídas No, mamá, pero esta enorme esta cosa ahí, ¿viste? Sí ¿Tienes que saltar? Un salto de feee Sube, sube Te vas a matar, maldito Sube ¡Sube! ¡Noooo! ¡Noooo! Ahora caemos adentro de otro lado Lo vimos tan fácil de nada Ve a la dirección para salir Y este batallero Se cae en punta de onda Se va a topar a mí, de seguridad Y ahora ya no puede caminar Porque está el otro lado Ah, va a ir más lento ¿Qué? ¡Noooo! Quizá quería salir Es, sí, sí Es, sí, sí, sí ¿Quién? 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 ¡Qué? ¿Quién? ¿Quién? El reloj de color El ojo Es que... Y la gente está aprendiendo a los mayores Y esta como chocada Esta como chocada No más de unаяxito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como un ático tiene que chingar hasta Todo ¿Te dolias? Es tan bueno El color del gordo ¿Qué es eso? No, el último El de los... ¿Se veía bien? Escucho más cerca Escucho más cerca Las luces que se ven ahí Se escuchó cerquísima una de estas ¿No puedo romper la ventana? No hay una chingada aquí No hay una batería Ay, cabrón No hay una batería No hay una batería ¿Cómo no hay corriente, electricidad? Tengo que pensar, Lisa Creía que la corriente era la prueba de que alguna fuerza manejable humana controlaba una pequeña parte del monte Pero aquí un humano sano Es capaz de hacer algo más que sobrevivir Y aún así No por mucho tiempo Siempre ha sido la senda sataliza Me dirías que me calmaran Intentar a ver más allá La locura y la inhumanidad Gobernan este lugar Lo que sea que mantiene la electricidad Intenta dejarme aquí atrapado ¿Tengo que corruptarla de nuevo? Ah, fue lo que nos pasó No lo habíamos visto Piensaste ahorita Otra vez dentro Cuanto más trato de escapar más me acerco al fondo Los hombres muertos ya no me sorprenden Los suicides parecen una opción sabia Nooo No te suicides No te suicides Personaje principal Ay, hijo de Ay Perra Silencio, tú Este cacho Ay, se me está durmiendo Ay, se me está durmiendo Ay Oye Ay ¿Quién será el de abajo? ¿Quién está abajo? ¿El cocinero? Ay no sé Yo digo que el cocinero No sé ¡Maldas! 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 No sé ¡Maldas! 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 Oh ¡Maldas! ¿Qué documentos? Ah, pues pobre bato, ¿no? ¿Aquí fue donde encontramos las botas? ¿Supongo que tengo que ver esto? No sé ¿Te acuerdas con las colcharras en el lado? ¡Ay, sí! Te acordaste que se vio en el lado ¡Ay, sí! Ya estás dentro de las parís Ya me estresó esta parte Ya está dentro de las parís Ya me estresó que Ya está dentro de las parís Ajá Siempre y ahorita tuve igual Me acuerdo que también el que estuvo como súper castellante Fue cuando me venís abajo ¿Te acuerdas? Ah, que son los caídos No, en el pasado Que era como un cuadro En el que te metías Y ibas así como dando vueltas Siempre, siempre me hizo Todo es igual Siempre Siempre Pero ese estuvo súper estresante Cuando me están persiguiendo Estos güeyes Los femelitos Ah, andale Creo que sí Vamos a hacer parte Sí, que nos teníamos que esconder abajo de cama Si pudiéramos decotar a unos dos Ay, sí Sí Esa parte también está muy bien Ay, sí No No, creo que no No, creo que no Algo va a ser Ahí está ¿Qué piensas? Sí ¿Qué piensas? No 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 Es la que no 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 se puede jugar No se puede jugar Pero hermano No, por favor Te acabas de entrar al infierno Ay cabrón Es una cabeza Es una cabeza Estamos pilas Yo empecé a chuparse la botella otra vez Si Ah también eso En la versión como Bueno en la modo de disfrutar como más cañón Se te acaban más rápido ¿Cómo que entro mal? Te vas a subir la de todo No se te acaba Volar Ay Ok No No creo que caiga rápido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I want a family, a legacy, to be the father I never had. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O con senos. También. Dos horas después. No, 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 no. Necesitamos hacer un esfuerzo. No, me siento muy desculpa, cariño. El amor no es para todos. No, 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 no. Ya acabo. Osea, ese era para nosotros. ¿Qué? No, no por favor, ¿cómo podremos huir? No, piensa en una manera dulce. Ay, qué mala estructura, asombrosa. Gracias. Just try to endure, for my sake, for the sake of our children. It won't take long. A few snips of the flesh, here and here, cut away everything vulgar. A soft place to welcome my seed, to grow our family. The incision will hurt. End the conception. The birth thing is never easy. I'll make it up fast. Just close your eyes. Ah, no, it's in love. No, 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 no. Héroe, héroe, me salvaste mi miembro, mire. No, 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 no. Es el hato que nos han atrapado, ¿no? ¡Párate y ayúdalo! No. No, 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 no. Agarra la cabeza y échale. Ay, se lo puso bien propio. No, 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 no. No, no, no. Yo te pensé que ahí quedaba. Ay, yo también pensé que ahí se iba a morir. Bien, no, no. Pero sí se muere, ¿no? No hago una... No hago una operación por ahí. No hago una operación por 50 partes. Termina mal. Ay. Paso, eh. Ya no tienes pilas. Paso, ya no tengo pilas. Ya no tengo pilas. No sé por qué eres así. No sé por qué eres así. No sé por qué eres así. No sé por qué es así. No, no sé, ya estamos todos jodidos, no traemos batería. Ok, ahora acabo aquí. ¿Crees que tenemos que ir atrás de este vato? Es que no me he visto nada. Yo creo ya ahorita en lo que llegamos al otro checkpoint ya le decimos. ¿Sí? No creo que acabe todo de nuevo, ¿eh? Ya llevamos casi dos horas de detenio. No, 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 no. Influenciando el comportamiento humano, el uso de potenciales psicoquímicos en operaciones de acción política está bien reconocido. Ya no se ha investigado tan a fondo como podría esperarse. La visión química influye como objetivo de su programa de estar preparados para apoyar y llevar a cabo operaciones de este tipo. Los métodos no químicos para efectuar operaciones de acción política también figuran en el programa. No, 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 no. No, 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 no. El extracto de M-Cultra debe presentarse ante la edición de servicios... M-K-Ultra. M-K-Ultra. Ah, pues sí, ¿no? La edición de servicios técnicos para la elaboración de su presupuesto y la obtención de autorización para la investigación continuada por el trabajo del doctor Rudolf Warnick. Warnick es el que hablan un montón también, ¿no? El proyecto Wallraider, ajá. La autopsia de los objetos de las pruebas recupadas muestra que hayan químicos, tumores metálicos, pruebas de condición subdérmica. ¿Cómo se llama la asociación física química? Bueno, a ver, mínimo ya conseguimos la noticia. Ajá. O sea, mínimo ya conseguimos hacer por aquí. Pero, ¿y si ya nos quedamos sin batería, qué vamos a hacer? No, yo tampoco. Oye, pero este batería no volvió. ¿Por qué no hemos entrado en estas zonas? ¿Por qué no se han entrado en esta zonas? Ahí había algo tirado, ¿no? No, no, cuidado. No, nada. ¿Por qué no nos quedó? Sí, no, no. ¿Por qué no nos quedamos sin batería? ¿Por qué no nos quedamos sin batería? No sé si la que nos quedamos sin batería. ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Sí! No entiendo. No entiendo. No entiendo. No, osea si tenemos tiempo ya, pero... ¿Por qué no entiendo? Porque ya no entiendo. Hay una barra. Sería muy fácil. Es tu voluntad. ¿Juntamos? No, aparte ya me dio hueva porque... Ajá. No hay tantos sustos. No, no hay tantos sustos. 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 No hay tantos sustos No hay tantos sustos. Ok, vamos a ir más allá. Vamos a ir más allá. Ya conozco, ¿no? Ya me terminé de joder la pata. ¡Marchaos! Ve, siento que ya estoy en las últimas cosas. O sea, mi pata ya no funciona. ¿Es que si ya está afuera? ¡Ahí dice salida! ¿Es que sea tan fácil? ¡No! Esa persona necesita una llave. Pabellón masculino. Todavía ni siquiera llegamos a la demostración. ¡Ahí había batería! Quiero batería. Baja el intento del fuego, se escucha más casi las voces. ¿Quién dice eso? Para que se asuste. Ya debes. Vamos a cambiar otra cosa. ¿Sabes qué chiste escucha? ¡Ay! Esa cocina. Es la de... Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pero ahí había algo para subirte y con la ventilación. Ah, ahí estaba. Por eso volteé para arriba. Sí, ahí estaba. ¡Ay! ¡Ay, hola! Hola. ¿Te atoraste? ¿Te atoraste? ¡No! Llegamos a los cuerpos que... Sí, va a volver a salir el cariño entonces. ¿Qué tal así? ¿Cómo? ¿Cómo? No, pero ya no. ¿Pues yo no lo escuchaba bien? Ajá. Alguien no se quería espantar. Ahí justo. Oye, entonces vamos igualito, parejo. Ah, órale. No, no, ay chico. No lleva tanto delay. Tan, ajá. Ah, sí. Ya no tenemos patas. Estuvo muy lindo. Hola a todos, hola. Sí. Mamá, otra vez. Qué cariño. Ay, ya dijiste eso. Eso ya lo sabemos. Cambio de línea, por favor. Cambio de línea, por favor. Cambio de línea, por favor. Ah, esconderlo. No, no. No, pero aquí ya pasamos. ¿No? ¿No? Se me hace... O todo es igual parecido. Yo creo. Es que no entendí por qué nos regresó. Oh, genial. No hubo nada. Esto es... Ganancia. No es el nombre. Entonces... Sí, hay algo ahí. Ahí tiene que haber una puerta. No. Hubo una ventana aparte. No, no. No. No, no. No, no. Dos Uno Ninguna Ya está Quita la llave Oh, gracias Y atrás está el cariño Sí ¿Quién eres tú? Es el cariño Sí, es el cariño No Ah, ching J Ah, pero ¿No nos dejan con la llave? Ah, ah Rayos Ah, mira Ahí, corre, corre por la llave Pero tengo que Y ve hacia la izquierda Ajá El cariño ya está Corre, perra, corre Adiós, cariño ¿Tendré que me interesa? Sí ¿Me conocemos? No, 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 no No es Atlético, entonces... ¿Dónde estaba? Ah, donde decía salida. No me acuerdo si fue antes de entrar a donde estaban todos los cadáveres. Sí, sí. ¿Sí fue antes? Sí, 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 fue antes. Entonces tengo que ir bañando. Sí, sí, tienes que regresar. Era a donde están los cadáveres saliendo hacia la derecha. ¡Uy, qué buena memoria! Entonces tienes que disparar al cariño. Ahí vienes, ahí vienes. Ah, un casillero acá. Sí, sí, te quiero. Ahí, hazle la jugada de que venga por ti. Hay un casillero, pero el mini mini ya dice. No, aquí ya hay una casa. Cariño, gracias a nadie. Ahí está. No, te voy a golpear. Déjame pasar, bastardo. No, 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 no. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Y creen que sea por ahí? Sí, porque... Hay una puerta hacia donde se ve la luz, que es donde se ven todos los cuerpos. Pero antes de entrar todos los cuerpos, hay una puerta aquí. Ahí es. No sé si ahí te tengas que meter. La otra es tratar de irme por ahí, pero no creo. Vete, ya que chinga. No, se los poques son de aquí. O a ver, vete para allá. Es que aquí me da la vuelta. A ver, me deja... Siga. ¡Ay! Sí, sí tenías que hacer que fuera por ti. Y ahora, re, corre. Gracias, cariño. No, no, no. Bueno, ya lo tengo atrás. Sí. Tengo que estar en las pocas. Sí, pero tengo que estar ahí. Ah, sí. Sí, pero lo tengo que estar ahí. Sí, pero lo tengo así, así ya se. No, 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 no. ¡No! ¿Por qué monstruos hacia ti? Me vienes cortando. Me vienes cortando. Y ahí, sí, 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 sube, 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 sí, sube, sí, 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 genial Vamos por fin Ay, ching Ay, mira Oh, gracias ¿Y hace rato no lo vimos? Ay, me espanté, me espanté Ay Ay, y por ahí, no No, no Ahí, ahí dice salida Administration block es todo esto Y nosotros tenemos que atravesar Mail world Todo esto No dice dónde estás tú You're here Ah, sí Tenemos que atravesar, sí No No Otra vez Ya habíamos escapado No Ya dije a mí You are the crazy No 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 Ya lo mismo No No Ya lo mismo No 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 Es super mal, no sé cómo se salva de esto. No, ya no vamos a salir. Es muy necesario. No, ya se murió ahí. Sí, porque está crujando a la puerta. Ah, no, se lo rompe aquí. No, 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 no. Ya me hija. La hija de Rick. No sé si hemos hecho esto. ¡Vamos a la puerta! No son mis nalgas ahí. Otra vez, sí. No, no es para allá. Es para el otro lado. Ah, la ventilación. Ya nos llevamos a ese pendejo. Falta el cocinero y... Y el gordo. El gordo no, no lo sé. Ah, sí, es cierto. Y tal vez el cocinero tampoco. Pero me dijiste que el cocinero salía en el otro lado. Según me salía en el dos. O no sé si en el whistleblower. Era como la imagen del whistleblower y yo... Ay, mira, salimos más fácil por ahí. Ja, ja, ja. ¡Chin! Una disculpa. Tengo uno de guardado allá, por favor. No sé, no sé cómo... Sí. Ahí teníamos que ir. Sí. Pues te digo que ahora vamos a tener que atravesar como... Todo esto para llegar a la administración. Que es como ahorita el... Ah. El bloque principal. Y supongo que aquí nos vamos a hablar para el gordo. Ay, ya se está quemando. Eh, oh, caral! What? No, es la chanza que ya va a acabar. ¿Quién eres? ¡Chin! ¿Es el vato que nos cortó los dedos en el humo? ¿Los dejan ahí pensando que está muerto pero no se muere? ¿Ves que estos güeyes son los que entran y nos matan? Está pasando simultáneamente cuando ya llegamos con el otro güey. ¿Por qué esos güeyes son los que nos matan al final de uno? ¡Spoiler alert! ¿Qué demonios? El cuerpo de un hombre mutilado y doblado para imitar o para dar el momento de nacimiento. Un tipo de cosa que uno... Ah, bueno, esto es lo que... ¿Por qué lo leo? Todavía intacto, estoy aquí, Lisa. Sigo siendo yo. Ya le intento convertirme en su novia, cortarme. Quizás me equivocaba. Informar al mundo solo lo traería aquí. Le voy a dejar que este lugar se muera y se descomponga. Una forma de esto implica extender la infección. Mejor dejarlo morir al helado, que es en poder. Policías corporativos, mercenarios, contratistas, militares privados o como sea que se le llamen ahora. Están tan indefensos como el resto de nosotros. Necesitamos salir. Escapar. ¿Entonces si escapa? No sé si escapa la nota de este vato. No creo. Pero es que me siento como todo muerto, ¿no? ¿Escuchaste los disparos? No. Yo no escucho nada. Oye, escúchate. Ya se ve. Se vea la rafa del arma. Escapar. ¿Me intriga cómo va a acabar esto? Sí. Incidentes secretos. Estimados señores, se ha establecido el terreno de trabajo de tal modo que la salida de Rudolf Wernick de los sistemas financieros y estructurales del monte Macyp se produzca sin incidentes. Se ha avanzado de alejar cualquier sospecha de los contratistas y empleados. El vato que nos topamos en el rato, ¿te acuerdas? No. Que está en una ciguita, viejito. Ah, ya, ya. En un cuarto todo bonito. Por lo que fue adoptado alegremente como el guardián de la cripta. Legalmente hablando, murió hace años. Legalmente. Ah. Ha subido que ya se ha programado el tránsito de los pacientes, tal, tal, tal. Estamos entusiasmados ante el ambiente potencial de beneficios del nuevo proyecto. Mis investigadores han encudriñado en los archivos. Escudriñados. Escudriñados. En los archivos de Wernick no han encontrado ninguna referencia a los tres soñadores lucidos. Creo que podemos asumir con seguridad que Wernick está a lo suficientemente distraído con el éxito del paciente Billy Hope junto con su propia senilidad como para ignorar el verdadero descubrimiento que tenía entre manos. Creo que es una mínima explotación de estos recursos. Es difícil de sobreestimar. Solo espero que la nueva instalación esté lo suficientemente protegida como para poder permitir personal femenino y ese poder ver lo que sucede entre mis propios ojos. Atentamente, Helen Granat, Departamento de Investigación Legal de Mulca. Aquí no va a haber estado ahí. Estoy escuchando disparos. Mmm... Maybe también. ¡Uy! Ahí están los guardias. Los polis. Están matando a todos los que se topan, ¿no? Sí, que mal reporte. Sí. Está pasando a la vez de con la ventana. ¿Sí? Porque muchos se los chinga el pantalma. Ah... Estamos entrando. ¡Aguanten! ¿Ve? Si pudieras saltarte desde una ventana, todo eso no pasaría. Ya hay musiquita de final. ¿Sí? O nostálgica. No. 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 a bajar, ¿no? ¿Esa es la salida? Mr. Park ¡Me ayuda! ¿Por favor? No, maldito Se sigue vivo ¿Este vato? Dios, el hijo de su madre Vámonos ya No sé cómo es cuando ¿Te lo escuchas? Si es que me pudo levantar, ¿eh? Ay, si le da otro toque en la musiquita al juego Y de la nada ya salía, salía hasta el sol ya No, no, pues todo es el trayecto que nos va a levantar, ¿no? ¿Crees que escapé? No sé Tal vez le puede ir bien, ojalá ¿Eh? Tal vez me iba a ir Porque creo... Creo que cuando iniciamos el humo Ya están estas camionetas Creo No, ahí está la camioneta Ahí está la troca de Wii En la que llegamos Sí, es inmundaria Sí, es inmundaria Entonces sí, es inmundaria Es la troca del bulneo Nos lo vamos a robar la troca ¿Ya viste? Ah, sí Pues tal vez sobrevive Le cae la... esta cosa encima No, 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 no La verdad sí quiero que sobrevive este vaso Sex está la camioneta No, 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 no Ahí hay una persona ¿Ya viste? ¿No al ser? Señora La sombra Sí salió ¿Sí salió? No, tuve que lo matara, ¿no? Sí, me ayudó a salir el fantasma. No necesito para entender la caja que estás cruzando aquí. Tú harás daño irrevocable a la compañía. Puedes incluso estar cerca de algo como la justicia. Pero, una vez que cliques el upload, tu vida es terminada. Todo lo que te amas es malo. Pero es lo correcto para hacer. ¿Es herdar a Murkoff vale tanto a ti? ¿Qué hacemos? Lo haces automáticamente, ¿no? ¡Guau! Acabó de pico la neta. Acabó de pico. Estuvo buena. Nos chingamos un DLC en 2 horas con 13 minutos. Vieron ahí. Muchas gracias a los que vieron todo esto de mi madre. Literal, en el video pico todo el DLC. ¿Ya se acabó? ¿Ya lo acabaste? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!